¡Suscríbete al canal! Para no sentir, para no padecer Hasta para nacer Muletas para intento, luces para triunfar Faenas con empaque sin poder sospechar Que un día tu vida se torna De cama en cruel tempestad Galera, bocadera que te puso a raimar Así cuentas la historia de tu error marital Entre rones y banderas que dibujan calaveras La galera abriendo en ropa toda de la bar Galera, bocadera que te puso a raimar Así cuentas la historia de tu error marital Entre rones y banderas que dibujan calaveras La galera abriendo en ropa toda de la bar ¡No veo! Pero ahí ¡Suscríbete al canal! Entre romes y banderas que dibujan cada veras, la galera abriendo en bomba toda de la barra. Galera, bucanera, que te puso a remar, así cuentas la historia de tu error marital. Entre romes y banderas que dibujan cada veras, la galera abriendo en bomba toda de la barra. Galera, bucanera, galera, bucanera, que te puso a remar, así cuentas la historia de tu error marital. La galera abriendo en bomba toda de la barra. ¡Gracias!